Grupo Cero Televisión Hola Hola Muy buenas Seguimos en el confinamiento Pero ahora estamos confinadas En pinturas Estás rodeada Confinada y rodeada Estás Mergés ahí de un círculo Amarillo y rojo Más que nunca Nuestro cuerpo es un cuerpo de palabras No está el cuerpo, volamos Somos heteros Qué genial Qué bonito Muy linda pues Qué belleza Bueno, así que vamos a leer El verdadero viaje Eso es Vamos a ello El verdadero viaje Cuidado Cuidado Estamos a punto de naufragar ¿Os habéis creído Que en trasatlántico poderoso Navegábamos Y sin embargo Os digo Mi vida Es una pequeña balsa enamorada Veo surgir entre las sombras Una luz que nadie apagará Formada de versos y perfumes Como vientos insondables Como una catarata de carne abandonada Que por fin Encuentra su reinado Reinado de nubes De antiguas fragancias Y de fragancias inconcebibles Pequeñas Pequeñas balsas enamoradas Siempre a punto de naufragar Por ahora Toda pasión será remar Alcanzar el poema en ese movimiento Remar hasta quedar sin fuerzas Y ahí Comprenderéis el motivo De mi pasión Iremos por los más bellos ríos Y con el tiempo Nos animaremos a los grandes océanos A la belleza de las borrascas en el mar Y siempre iremos temerosos De desaparecer Pequeños En esa inmensidad Que nos rodea Saber nadar O ser grandiosos No servirá de nada Para llegar Tendremos que mantener La balsa flote Y nosotros Mantenernos Encima de la balsa Eso Todo el misterio Un día La balsa se partirá En mil fragmentos Y cada uno Tendrá que aprender A sostenerse En pequeños maderos Si es posible el poema Es posible la vida Remar Agonizar remando Hasta sentir Que solo Es imposible Quedad sin fuerzas Mirad Como otros reman Y yo mismo Remo Con las manos Ensangrentadas Por el esfuerzo Sin descansar Hasta encontrar En ese movimiento El poema Y cada uno Tendrá su pequeña Balsa enamorada Dueño de su vida Y de su muerte Puede tenderse En la balsa Para siempre Y no remar Más Y dejar Que las aguas Lo lleven Por doquier Y algún otro Remando Desesperadamente Al verlo Escribirá Un poema Remar En cualquier dirección Tampoco sirve La tierra Que promete La poesía Siempre es la misma Se llega O no se llega Ella necesita Reyes Centauros Solo se deja Sembrar Por revolucionarios Y fanáticos Por hombres Que en su tierra Construyen Su casa Y su familia Sus grandes ilusiones El que repita Lo hecho Jamás lo encontrará Remar Hasta llegar A esa tierra Como nadie Ha remado Y os serán Ofrecidos A vuestra llegada Manjares Que no fueron Ofrecidos A nadie Y en las noches De desilusión Cuando nada Es posible En esa oscuridad Pedid A los mayores Que os cuenten De los grandes navegantes Sus antiguas hazañas En pequeños Barquitos de papel Cada trecho recorrido Tendrá sus peligros Nada será fácil Para el poeta Vendrá el amor Y habrá que enamorarse Hasta sentir Que la carne temblando Es un poema Y así llegará Y así llegará La inolvidable noche Donde por un instante Esa pasión Será la poesía Frente a la duda No dejar de remar Tomar en nuestros brazos Fortalecidos Como garras Por la crueldad Del ejercicio A la persona Amada Y seguir remando Si es necesario Con los dientes Con el tiempo Cobardía Porque ella mata Todo lo que huye Para encontrarse Con la muerte Se necesita Haber aprendido Algo del amor Ni huir Ni arremeter Contra nada Aprender a conversar Tranquilamente Eso enseña El amor Cuando ella se acerque Y venga por nosotros Con su mirada inmensa Como ella misma Es inmensa Dejarla acercar Hasta que escuche Nuestra respiración Entrecortada Por el encuentro Y ella Enternecida Como es su costumbre Nos tenderá la mano Para que acompañemos A vuestra majestad Al inmutable Reino del silencio Ahí Cuando entregarse Es lo más fácil Mirarla a los ojos La inmensidad Que le pertenece Y decirle Entre dientes Amada muerte Mi enamorada Escribiré tu nombre En todas las paredes Besaré Sin temor Tus labios Como nunca Ningún hombre Lo ha hecho Y te amaré Verás Entre la sangre En las grandes Catástrofes Y también Te amaré Cuando un blanco capullo Reine en tu corazón La gran emoción La gran emoción Que recorre Su gran manto negro Por encontrarse De golpe En un poema Hace de la muerte Una mujer Ella también Enternecido Y le diré Mi muerte enamorada Y ella Y ella será feliz Y ella será feliz Después Hay que seguir remando Ya nos preguntarán Y nosotros diremos Hemos estado con el amor Y hemos estado también Con la muerte Al principio No nos creerán Dirán que para el hombre Es imposible Nos pedirán pruebas Nosotros le mostraremos Como si les mostrásemos El cielo Algunos poemas Y conseguiremos Con ese gesto Que llegue hasta nosotros El tiempo de la burla Grandes embarcaciones Que nada buscan Porque creen tener Pasarán una y otra vez A nuestro lado Tratando de hundir Con sus juegos Nuestra pequeña balsa enamorada Nos llamarán Desde sus lujosas embarcaciones Con los nombres Con los que se nombran Los desperdicios Poetas Locos Asesinos Y en las garabías Estúpidas De sus juegos Todo será posible Nos tirarán Algunas piedras Y se dirán Nada los ofende Y enfurecidos Nos gritarán Pelear Cobardes Defendeos Defendeos Y después de mil veces Y otras mil Con los ojos Desorbitados Por el cansancio Y también Por la sorpresa De ver Nuestra pequeña Balsa Enamorada Siguiendo su camino Y nosotros Y nosotros Tranquilamente Sobre ella Remando Después de haber Atravesado Cuesta Cuesta Lo que le cuesta A un hombre Dejar de pertenecerse Y entregarse Al poema ¿Cuánto dinero Cuesta eso? Todo y ninguno Todo y ninguno Tal vez su propia vida ¿Cuánto dinero Cuesta mi vida Entonces? Todo y ninguno Su vida Son palabras Como todas las vidas Y eso Tengo entendido Vale nada ¿Y cuánto dinero Cuesta pensar así? Todo y ninguno Más bien Hay que sumergirse Remar Y no esperar nada Eso cuesta Sumergirse Y no esperar Nada En las tinieblas Hacia otra oscuridad Mayor El poema Una vez Enamorados El amor Y la muerte Y rechazados El oro Y la burla Por impuros Vendrá Y de ninguna parte Porque ella Vivió siempre En nosotros La locura El peor De todos Los estrechos Surge imprevista Por ser ley De su destino La sorpresa Y no viene Por ninguna pelea Porque trae El deseo De tramar Amistad Con el poeta Y cuando llega Nos dice Entre susurros Que su mundo Y el mundo De la poesía Son el mismo mundo Frente a la duda Hay que seguir Remando Informe Se deja Moldear Por nuestras Palabras Y al tiempo Ella también Tiene su grandeza Yo soy Del amor Nos dice Ese desenfreno Y la pasión Eterna De la muerte Tengo por costumbre Despreciar el oro Y sin embargo Las ansias Por matar Que generan Sus leyes Están Intoxicadas De locura Allí Ella y la poesía Se parecen A instantes De juntarse En nuestra mirada Como si fuese En una sola cosa La poesía Vieja 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 loba De mar Rema Un trecho Con nosotros Para mostrarnos Que la locura Desde que llegó Permanece En el mismo Rincón De la pequeña Balsa Sin remar Recordando Todo el tiempo Su pasado Contentos De haber Comprendido La diferencia Encerramos A la locura En un poema Y seguimos Remando Hasta que un día Convencidos De su torpeza Para la navegación Se le entregamos Al amor Y a la muerte Para que la locura Aprenda A volar Que bueno Que en ese Confinamiento Que buen poema El verdadero viaje Buenísimo Que con eso Es un programa Bueno, chao No, pero que es Brutal Digo que Que impactante Como que ha dado Bueno, yo tengo ¿Hay que leer Poesía, poesía O hay que leer Amenaza? ¿Cómo? Amenaza, ¿no? Poesía, poesía No es poesía En la página siguiente Hay un poema Que se llama Sin buscar sentidos Dale Venga 168 No, no Yo no Yo no No tengo el libro Norma Venga, Norma Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos A veces No se puede vivir Buitre Acostumbrado A la carroña Abuelo Sin olfato Perdiendo el rumbo Lumínico vientre Jugos como vertientes Jugos como vertientes De arrebato Contra los ojos Mal heridos Desvariados La soledad Me tiende Sus redes de brocato Lo repito Un hombre solo No es un hombre Un hombre solo No es un hombre Y abro la boca Hambrienta Sin saber Por qué Me toca Este camino Soñador Acostumbrado Acostumbrado A vivir Empecinadamente La poesía Amo En general Los silencios Las brusquedades Los silencios Entendido En catástrofe Nasco Entre lo que Se desmorona Piedras Antílopes Caídos Tigres Como llamas De seda Llamas Piedras Y entre los Desperdicios Siempre Encuentro Una flor Una simple Delicadeza Para el alma Volando Entre galaxias De nuestros Pensamientos Mi vida Se llenó De malos Pasos Normal Normal Eso No pude Nunca Soy una persona Y el diente Posterior De la nada La poderosa Serpiente Que le da vida A Dios Veneno Y fe Veneno Y fe Y azúcares Y olores De azúcares Quemados Y corales Y negruras Y tiempo De paz Los hombres Van y vienen Recuerdan Y olvidan Panes Y recuerdos Me repito A cada instante Panes Y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí De mi ciudad Lo sabía todo Y lo olvidé Lo sabía todo Y lo olvidé Viajo sin rumbo Porque olvidé El destino Del hombre Tanta muerte Y tanta locura Tanta soledad Mejor viajar Sin rumbo Mejor detenerse Donde nadie Se detiene Cielo Hay En todas direcciones Continúe Muy bien Laura Sí ¿Cómo poder decirte Del amor De 22 poemas Y la máquina electrónica O cómo desesperar A los ejecutivos Miguel Oscar Menaza Amada Dura Amarga Aquí en este día Enloquecedora Tierra de amor Acompañado De tu risa Tu llanto A veces Suele desconcertarme De una manera brutal Hablo con vos Así Tranquilo Conocedor De tus gestos Fuerte Y elástico Como el mundo De aquello Que esperamos Un hijo nuestro Una revolución De todos Amada En este día En este día Cantor Y respetuoso De Dios Parado aquí Sobre tu propio corazón Increíblemente ágil Ceremonioso O solemne Por parte de Padre Aquí Esos al aire Bravo ¿De dónde es ese poema? Es del libro 22 poemas Y la máquina electrónica O cómo desesperar A los ejecutivos Yo les traigo uno De al sur De Europa No fue París Fue Buenos Aires No fue París Fue Buenos Aires Que me vio nacer Por eso No me asusta El movimiento Soy del tango La brisa Que se mueve Al arrastrar los pies La cintura de plata Que se quiebra Al compás El hombre Que murió A la mañana siguiente Para verla bailar La percanta Aburrida Que cabalgando Un taco de billar Sueña que puede sola Hacer la vida sola Amar su soledad Y el borracho sediento Que bebe sin parar Recordando a su madre Esa novia infernal Y se emborracha Y piensa que todo Le da igual Y las manos le tiemblan De tanta impunidad Y desgarra su vientre Y quisiera olvidar Y olvida Mas no el nombre De quien lo matará Soy del tango Los perros Ecuménicos Los perros Que presencian El crimen Pasional Que cual Tontos o locos Le ladran A la luna Cuando en la acera Yace La amada Del portal Una daga De miedo Se clavó En su garganta Una daga De celos La condenó A morir Un hombre Un hombre Enamorado De otro Reyes El que mató A su amada Por verla Sonreír Con un hombre En los brazos Con las piernas Abiertas Amante Enloquecido Del puñal La mató Sin razón Y también Soy del tango El oblero Que roba Pensando En sus hijos Un cacho De pan Soy del tango La noche Encerrada Entre rejas Que el farol De la esquina Ya no quiere Alumbrar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tango Que Menaza Hecho canción De su espectáculo Si es flamenco Se escuchaba En tu recitar Otro Otro Del espectáculo Soy el cantor Le dije sonriente Soy el cantor Le dije sonriente No tengo nada Que perder Solo mi canto Así que usted Y yo Podemos Besarnos Pisar fuerte La tierra Volar Más alto Ya sé Que no es decente Amar la vida Tanto Que no es honesto Sincero Quererla Para mí Que el infinito Fuego Debe ser Apagado Que el inquietante Deseo Debe morir Sin embargo Usted y yo Podríamos Hundirnos Levemente En el abismo Llenar Llenar Todo el abismo Con mi canto Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir Vivir Corríamos Mil años Yo sería El cantor Y usted Mi canta Muy bien Me enloquece Soñar Ajá Entre papeles Y albatros Voy viviendo Al ritmo De mi sombra Me enloquece Soñar Porque soñando Soy el más grande De los soñadores Recuerdo Haber soñado Poemas Vidas Luciérnagas Desesperadas Clavándose Levemente En mi pecho Y la sangre Era la belleza De su color Y crecían Las plantas De la locura Y mi padre Trastabillaba En la noche Como en el sueño Le pasaba A la sangre Muerte Muerte Una especie De genio secreto Algo Que ha nacido Inexplicablemente Debe permanecer Oculto Creciendo Entre las sombras Todo es persistente Fugaz Felino Y presa Tragados Por el viento La poesía Me sigue El rastro Hasta alcanzar Mi vida Con su voz Para decirme Dulcemente Yo soy La que te llevará Más allá De tus tristes Sonrisas Sin dientes Pequeño Humano Haré de ti Una huella Una marca Futura Un amor Sin límites Lo confieso Frente a tanta Solemnidad Me da vergüenza Pedir Un poco De pan Pepe 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 Sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto Aflora Y grita Enloquecido De ciega libertad Y se abalanza Y toca Y en todo lo que toca Delirio Y fuego Danza En ese compás Que viene Te desborda Te ata Te hace volar Que ningún amor Podra Con esa piel Desatada A la que solo Interesa Ser tu amante Y tu patrón Para poderte decir Ven Hagamos el amor Aunque nada Te prometo No sé Si me gustará Y esas fueron Las últimas Palabras Que dijo El hombre aquel Ella Llena de furia Lo comenzó A chupar Pero lejos Muy lejos De la zona Genital Ella jugaba Y se divertía El hombre Gozaba Mientras Se moría El sexo El sexo Divina Porquería Que todo El mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo El mundo Quisiera Controlar Y el corazón En su lugar Ni siquiera Selva Habrá Está bien Para ver El original Y lo que hemos hecho Del poema original Con la canción Porque hay Esa parte Que Kepa canta Que está muy buena Ven Ven Hagamos el amor Aunque nada Te prometo No sé si te gustará Ah Ah ¿Qué? ¿Qué te gusta esa canción? Qué bueno ¿Qué tal la canta toda? Respetó todo el texto Ahora que ya tenemos Dominada La otra parte del sexo Pues podemos ¿La que cantamos ¿De qué versiones? ¿De los indios grises? Sí Y una parte solo Ni siquiera Ah Es que los indios grises Se recortaban Bueno Hay que Hay que ampliarla entonces Nosotros solemos Respetar las letras Virginia A ver Palabras y palabras Ah Hilos Hilos Nudos Sonrisas Pequeña gloria Hombre en las tinieblas Soy El que ya no sufre No pido pan Pido Extensión marítima Tus bellos ojos Extendidos A mis pies Redondos Abismales Mirando Como brillan Mis labios En lo alto Piel de nueces Partidas Piel de alcántaras Beso tu boca Encandilada Muerdo tu boca Abierta Por el delirio De la sangre Y arranco De la estatua Que soy Mi pecho Enamorado No tengo sed Solo pieles y versos Por el camino De los hombres Muy bien Muy bien ¿De dónde es ese poema? La poesía y yo Palabras y palabras El libro este también Hay de todo ahí Qué bueno Yo les voy a leer Eso De al sur de Europa Llegó la poesía Y me dijo Un sí O bien un no Me hicieron abrir Nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que topé Una noche Con la poesía Me la pasaba Volando De un lado Para otro Según el capricho De mis tiernas amadas Que del amor Solo sabían Hacer el amor La poesía Me dijo Con solvencia Para vivir Un hombre No necesita volar Menos aún De un lado Para otro Tras su amada Un hombre Debe tener los pies A la altura De los pies El alma Al alcance De una breve caricia El sol Sobre la tierra A la hora del sol El cuerpo Y la palabra Cual ríos disponibles Que a la noche Algún sueño Una historia De amor Un hombre Tiene todas Sus esperanzas En el hombre Un hombre Tiene como bandera La libertad Le da agua Al sediento Y lucha Por un trozo De pan Y ama Hace Como que ama Pero no sabe amar Un hombre Dijo la poesía Con severidad Un hombre Sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere Cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe que cada amor Le mata Y sin embargo Y sin embargo Se enamora Un hombre Le dije Ambición a volar Y aunque no pueda No le importa Ambición a volar Ama la ilusión De volar Sentir En ese instante Que algún día Un hombre Un hombre poesía Es capaz De matar Es capaz De comerse El corazón Amado Quitarse De la boca Con asco Un beso De amor Y amar De sus cautivos Amantes El dinero También Una tarde Cualquiera Un hombre Se deja Acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea En el pecho Y el pobre hombre Cayendo Se enamora Y hace como si tuviera Sangre en las venas Y salta Y corre Y se acaricia Con fenecí Y quiere entregarse Totalmente Por amor Y ahí Viene la policía Y lo encarcelan ¿Me sigues poesía? Del hombre Hablamos Es capaz De morir Por ideales falsos Capaz De hacer La guerra Por casi nada Dejar morir Su otra mitad En silencio Se mete en el centro Del volcán Y lo desafía Quiere atravesar Los océanos Con su cuerpo Tocar la inmensidad El cielo Con sus versos Agujerear El vientre De la montaña La piedra El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro Desconocido De la tierra A la vida íntima De todos Sus amantes Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere O lo abandona Qué triste Voy a leer Cumplir 60 años Prisionero Es del libro Cantos del Exilio Eso 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 Prisionero Soy De una larga Condena Porque la palabra No otorga Libertad Digo huella Y huella Se hace carne En mí Arrugas Con el tiempo Dolores Del amor Huella Te digo Y existen Los caminos Huella De mí Y al menos En soledad Algún sendero Algo Habré conocido Algún pasos Habré dado Al comenzar Huella de la alba Anuncia Que el sueño Terminó Que viene el universo La mujer Y el hombre Que el mundo Todo viene Para hacer poesía Y la vida Ahí Viene la vida Que se terminará Digo árbol Y el verde Forja Toda mi realidad Verdea El corazón De las mujeres Ancianas Ponen el centro Del corazón De mi amada La esmeralda Perdida Que brilla En el silencio Y cae Hasta llegar A su verdad De musgo Verde Que se detiene Para que el mundo Se piense florecido Húmedo Inquietante Verde de amor Muriendo Sobre la hierba Digo decir Y a borbotones De cataratas De mundo Que hacen plenas Las palabras La mujer Que nada en mí veía Al hablar Vio de pronto Solo Una luz En mi mirada Mirada De fiera Selva Acorralada De luz Mujer Decir Mujer Abrir Ese destino Ennoblecer El llanto Encumbrar El amor Poner Gacelas En el andar Del caminante Sonidos Sonidos de agua Y pájaros En su cantar Violín Herido Su bien Digo violín Amada Digo violín Herido Y un aullido Espectral Hace del alma Callada Y quieta Melodía Desesperada Abre tus ojos Abre tus ojos Al agudo Vacío Del amor Digo Ferrocarril Y viajo Sin detenerme Nunca Haciendo Siempre Ruido Desde el oriente Al sur Y máquinas Y obreros Y fiestas De vendimias Y muertes Que su destino Nunca Encontrarán Tren del oeste Digo Y cruje En las praderas Una bala De plata Atraviesa Los ojos De la noche Un caballo Blanco Muere de sed En el desierto Y la mujer De los rizos Dorados Muere De amor Caballos Imaginad Caballos Atados A sí mismo Atrapados Por la velocidad De liberarse Y volar Caer Como las piedras De la montaña El río Llegar al fondo De las cosas Sin dejar De caer Digo cerdo Lombriz Serpiente Y pájaro Y el sexo Se deslumbra De sí mismo Abre las piernas Abre las piernas Y habla Dice del mar Cosas Con verde azuladas Se arrastra Se arrastra Antes de volar Y cuando se arrastra Goza Y cuando Vuela Y cuando Cae Nácaro Plata En su sonrisa Y se arrastra Por el dolor Y goza De la vida Y vuela Y se deshace De besos Y de luces Sexo Del amor Le digo De la vida Viviendo Poema Libertad Guerra Contra el hambre Dulzura Del decir Quiero vivir En el deseo Y digo muerte Y aunque no lo dijera Poeta Enmudecido Igual He de morir Por eso Que la palabra Nos condena Cuando hablamos Al goce Y al deseo Sin libertad Prisionero de la palabra Con la alegría Del haber sido hombre Y con la alma Ya lanzada a los vientos Sin dejar rastros Cuerpo Morirá Muy bien Muy bien Muy bien Tras un proceso De interrogatorios El joven Acabó gritando El nombre De su pueblo Bueno Bueno Seguimos un poquitín O interrumpir Podemos despidirnos ¿No? Podemos despidirnos Ok De acuerdo Bueno Entonces Que sigan bien Seguimos Seguiendo Y el próximo Día Entonces Seguimos Muy bien Bueno Genial Seguimos Seguimos Hasta luego La poesía Chao 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 Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo cero Psicoanálisis Al servicio De tu salud Te atendemos En Madrid Y también En las consultas Online Llámanos Al teléfono 91758 1940 Esto Es publicidad Pres潮 No 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 Gracias.